Venga Mario, a ver si que te gusta. Te idealizo todo el tiempo y me demoro de una simple situación, la transformo en mi canción, con figuras siempre absurdas, que no existen pero abruman, que me quema como nada me ha quemado excepto tú. Escriba en tu espada un libro vacío y te susurra el oído. Me pides que me quede, pero tú te vas, lo ves que hoy te transformo en mi canción, con una idea siempre absurda, que se clava como una duda, que me quema como solo quiero que me quenes tú. Me pierdo en tu pelo, me encuentro en tus segundos, me acojo y me hice que no. ¡Gracias!